Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Hace varios días me han estado hablando que hable sobre el tema de los policías preventivos que tienen varios meses que no cobran el pago de la tarjeta Súperate. Estaremos tratando ese tema y otras informaciones que tienen que ver con el programa Súperate. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, déjale a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle a me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar. Miren, lo primero es que hace varios días, con respecto a los policías preventivos, o sea, miren esto por acá, esta publicación, esta página es de la Policía Nacional, como pueden ver, donde dice, gobierno a través de la ADES, o sea, a través de la Administradora de Políticas Sociales, dispone un aumento de 31,158 los policías, beneficiarios del programa Súperate. O sea, anteriormente eran unos 15,000, eran unos 15,000 y la aumentaron a 31,000, señores. Ahora bien, miren, le estoy mostrando todo esto por acá. Eso fue cuando? El 23 de febrero del 2022, que eso fue algo bien chulo cuando sucedió esto, porque los policías estarían recibiendo esta ayuda, donde no solo, donde no solo fueron aumentado la cantidad, según la publicación de beneficiarios de la policía, con la tarjeta Súperate, sino que de mil pesos que cobraban anteriormente, lo subieron a 1,500. Pero resulta que después de febrero, hicieron varios pagos a la policía preventiva, pero no se veía el aumento, no se veía el aumento, tanto de cantidad de beneficiarios, oigan bien, el aumento en este subsidio, que era no solamente de la cantidad de policía, sino también era de la cantidad de fondo. No se vio ni en la cantidad de policía, ni en la cantidad de fondo, sino que seguían cobrando los mil pesos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que siguen pasando los meses, y yo veo que a mí me están comunicando, y me dicen, santo, ¿qué está pasando con los policías que no le están pagando? Y yo les decía, ¿cómo que no? En serio, comuníquense, no le están pagando. Ahora bien, si vemos esta publicación, miren esta publicación, que es de la Administradora de Suscidios Sociales, donde se habla del fondo de agosto, que fue el 23 de agosto, ahí están todos los subsidios, Bonogá, Bono Escolar, La Vejez, y Alitada Armada de la República Dominicana. Pero, estamos hablando de agosto, no fue pagado a la policía preventiva. Pero, si nos vemos, si nos vamos, entonces, a un mes más atrás, si nos vamos a un mes más atrás, ahí vemos otra publicación, pero esta vez del mes de julio, donde en mes de julio tampoco vemos la publicación del pago a los policías preventivos. Para que sepan eso, entonces, resulta, seguimos investigando, seguimos investigando, y entonces, momentico, hay una imagen, que me faltó por acá, bueno, la vamos a poner, la vamos a cargar, una imagen, que se la quiero mostrar, que es del pago, que es del pago, del último pago, que se le hizo, a, a la policía preventiva, por acá tenemos, incentivo a educación superior, incentivo al Estado Armado, por acá tenemos, incentivo a asistencia escolar, también tenemos, escolar, ok, al Estado Armado de la República Dominicana, vamos a buscar, entonces, el incentivo, donde dice, que, que le fue pagado, a la policía preventiva, entonces, mírenlo por acá, ahora sí lo tenemos por acá, julio, tenemos por acá, el 14 de julio, 14 de julio, miren lo que dice por acá, 14 de julio, dice, están disponibles, los fondos, de la, de las personas beneficiaria, del programa, de incentivo, a la policía preventiva, eso fue cuando, el 14 de julio, señores, entonces, entonces, la última vez, la última vez, que se le pagó, fue el 14 de julio, pero en junio, en junio, tampoco vemos, reporte de pago, o sea, que duraron varios meses, varios meses, sin pagarle, luego le pagaron, luego pagaron, en julio, no pagaron en junio, tampoco, y, según, las informaciones, que pudimos, recalcar, bueno, estábamos, estamos analizando algo, por ahí, miren, pero resulta, que ya, van a tener, de nuevo, tres meses, estamos, pasó agosto, no le pagaron, y, y vamos por acá, en septiembre, ya miren, qué mes, por qué día vamos, y todavía, no se sabe nada, del pago, de los policías preventivos, ellos me dicen, tenemos tres días, tres meses, que no le pagan, según, los beneficiarios, que me han estado, comunicando, los mensajes, a través, de las diferentes, redes sociales, ahora bien, yo les exhorto, a toda esa gente, que, que llame, a la, artículo 462, oción 3, para ver, qué es, lo que está pasando, pero vemos, una falta, estamos viendo, que después, de que, se hizo, el aumento, no tan, no solamente, de cantidad, de beneficiarios, sino también, del monto aumentado, se le ha dificultado, el pago, a la policía preventiva, entonces, por otro lado, por otro lado, tenemos, por acá, donde, Hades, la administradora, de subsidios sociales, les, les recuerda, a todos, los beneficiarios, que, y también, a los, comerciantes, el horario, de consumo, de la tarjeta, superate, que es, de, 7 de la mañana, a 10 de la noche, así que, no se puede, exceder, a esa fecha, porque, podría, tener problemas, principalmente, los comerciantes, si venden, fuera de ese horario, miren, si Dios quiere, vamos a tener, una buena transmisión, hoy a la, a las 8 de la noche, en caso de que, de que llegue, alguna información, que tengamos, que sea relevante, que tiene que, pasarse, antes, nosotros vamos a poner, un comunicado, para que sepan eso, pero la transmisión, será, a las 8 de la noche, Dios me dé, quería hacer, un breve comentario, señores, y es que, miren, está pasando, una situación, una violación, a una ley, hace poco tiempo, se aprobó, el 4% para la educación, y ahora la quieren rebajar, porque, hayan puesto, ministro, en el ministerio, de educación, que, le haya quedado grande, la institución, no quiere decir, no quiere decir, que, que haya que reducir, el presupuesto, a esa institución, porque esa institución, si necesita, de mucho, lo que pasa, que no están, no están sabiendo, manejar, esa institución, miren, hay, hay muchas cosas, las escuelas, se construyeron, muchas escuelas, pero, pero, no están, bien preparadas, no están, bien dotadas, las escuelas, tecnológicamente, hablando, porque, podemos hablar, que con la tecnología, y que prácticamente, se está enseñando, en, en las universidades, y, en las escuelas, de otros países, desarrollados, entonces, nosotros queremos, eh, votar, porque no, no se rebaje, señores, que no se rebaje, porque luego, va a faltar, se lo quieren quitar, para ponerse la otra institución, pero, hay otra manera, hay otras formas, señores, pueden hacer, recortes, de muchos gatos, que se hacen, que son innecesarios, y no educación, que es, la que más se necesita, así que ya ustedes saben, chao, nos vemos más tarde, eso era todo, con respecto, a, a este problema, de la policía preventiva, vemos, que después, que se anunció, el aumento, que hicieron, tanta agravía, por ese aumento, ahora, no le están pagando, así que ya ustedes saben, chao, se les quiere mucho, y nos vemos luego.